Amigos, creo que estoy enamorado, no lo puedo negar. Mira nada más este niño lo que me hace, mire lo que me está haciendo. Ay, qué cosa, eres tan hermoso. Fíjense que me estoy dando cuenta ahorita que me está chupando que el aliento le cambió, pero del cielo a la tierra. Y pues el antibiótico, pues le ha ayudado, ¿verdad? Y cuando yo se lo llevé, oigan, cuando yo se lo llevé a Luis, abajo, Chocolín, ¿por qué no dejas ver a nadie? Sí, cuando yo se lo llevé a Luis, me dijo, le dije, mira, huele la boca, le huele muy feo, pero para esto yo ya le había dado antibiótico un día o dos antes. Y su aliento cambió, ya no huele nada. Olía muy feo, olía como, pues no les quiero recordar, pero olía como cuando encontramos a Camilo muerto, desangrado, como cuando encontré a mi papá muerto después de tres días que no nos habíamos dado cuenta que estaba muerto. Yo sí creo que ya les había contado la historia. Olía como, olía como a la diarrea de, del parvovirus, así le olía la boca. Y yo le dije al doctor, me dijo, no, pues no, huele, huele normal cuando el doctor lo olió, pero le olía así. Y yo creo que el hemoparásito le hacía como que tuviera algún tipo de, de, ¿cómo se dice? De sangre, o sea, que por adentro algún tipo de derrame de sangre, alguna lesión o algo. Y me dijo el doctor, no, porque ya se hubiera muerto. Si tuviera una lesión de que se estuviera desangrando por adentro, le digo, pero de a poquito, le digo, es que huele a sangre. Ven, chame, huele a sangre. Y quería mostrarles esto, esta hermosura, miren nada más. Es tan agradecido este niño. Es tan buen perrito. De verdad que estaba hablando con Eduardo y le digo, te vas a sacar la lotería con ese perrito, la verdad que sí. Es un perrito excelente. Estaba viendo unas fotos de cómo estaba cuando llegó y estaba casi peloncito de su cabecita y también acá en la espalda traía mucha sarna y ya no tiene nada, miren, amigos. Ya está completo, está completo ya. Ya le está saliendo casi todo su pelito, pero no puedo resistirme a sus caricias. Entonces, tengo que trabajar, estaba a punto de empezar a editar y luego viene y me empieza a dar besitos, se para en mi silla y me empieza a dar besitos y luego me empieza a hacer así con la patita, con la patita, con la patita, con la patita y pues quiere la atención. Y me da nostalgia pensar que ya se va. Me da bastante nostalgia. Y pues un perro excelente. Muchos dijeron que me esperara hasta que ya estuviera rehabilitado. Pero él está bien, amigos. Él está ya en proceso de rehabilitación. Aquí le falta un poco de pelo. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez sea como Mati, de pelo muy, muy corto, ¿verdad? Y en esta parte Mati no tiene pelo. Entonces, no sabemos porque no tiene mucho pelito en la parte de abajo. Tal vez sea peloncillo. No sé, no sabemos. Vamos a saberlo como en un mes más. Nos van a estar mandando videos. No puedo resistirme a sus caricias. No puedo resistirme a ti. Mi orejón bonito. Qué bonitas orejotas, ¿verdad? Unos mumbares han dicho que parece murcielaguito. Y sí. Y sí, es que tengo mi orejón chiquito. Pero bien bonito. Bien lindo perrito, amigos. Es un amor de perro. Hace travesuras solo con los juguetes. Hasta ahorita no se ha aventado ninguna travesurilla. Se hace pipi adentro a veces. Y popó, fíjense que no. Nunca se ha hecho popó adentro. ¡Ay, ese es mi dedo! Ya le va apretando cada vez más. Hasta que tú les vas diciendo. Ahí es cuando tú les vas educando. Cuando tú le haces... O cuando haces algún sonido de... ¡Ay! Y ya te suelta. Entonces, él sabe hasta dónde está el límite de poderte morder. Pero es muy suave. Es un perrito maravilloso. Le encantan los juguetes. Aquí tiene acumulados bastantes. Miren, todos estos que están aquí. Que son uno, dos, tres, cuatro. Cinco, perdón. No sé si estaban viendo seis. Seis juguetes acumulados. No sé si estaban viendo la cámara. O la estaba volteando por otra parte. Oye, Tilly, no seas malo con ella. No seas mala con él. Perdón. Él sabe que ya no se debe meter mucho con Tilly. Y de repente llega ahí a un ladito. Y se sordea, ¿verdad? Este eres hermoso, champion. Qué buen perrito. Y qué capacidad de perdonar. Insisto, ya sé que ya lo había dicho. Pero qué capacidad de perdonar tienen los animales. Miren nada más. Qué lindo eres. Le damos un besito. Ay, qué besitos tan lindos. Ay, besitos con mordiditas. Es bien bueno. Súper bueno. Estoy viendo hoy un besito. A mí no me da asco que tenga sarna, que tenga hemoparásito ni nada de eso. No se pega, amigos. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Oigan, sin pelear. Sean buenos hermanitos. Mira que ellos están en la jugación. Y de repente se sale de control. Miren, amigos. Sí o no. Es una chulada de perrito. Miren nada más. Bien agradecido. Pero súper, súper agradecido. No te me vayas a caer, chaparro. Qué bonito. Yo también te quiero. ¿Qué opinas del champ?